La Iglesia en la Actualidad La confusión ya está en la dialéctica que se ha querido introducir en la Iglesia misma entre Iglesia preconciliar e Iglesia posconciliar. La Iglesia posconciliar en la mente de los que así la llaman, la Iglesia preconciliar sería una cosa que no debió existir. La Iglesia estuvo equivocada hasta ahora. Con ello se quiere liquidar y sepultar dos mil años de historia cristiana, dos mil años con su riqueza de doctrina. Los padres, los doctores, Cristo mismo. Se quiere liquidar la riqueza de la santidad de la Iglesia. Santos mártires, confesores, vírgenes, casados en todas las profesiones de la vida que la han santificado con las virtudes heroicas. Se quiere liquidar las obras de caridad y de misericordia que la Iglesia ha practicado en estos dos mil años, suscitando admirables formaciones de almas santas y caritativas. Se quiere sepultar la riqueza artística de la Iglesia en su liturgia, en el arte, en la arquitectura, en la pintura, en la música. Por esto, señores y señoras, hay que examinar el momento actual de la Iglesia. Primero, en los planes de los hombres y luego en el plan de Dios. En el plan de Dios digo, porque Cristo nos exhortó a admirar los signos de los tiempos. Dios, aprended de la parábola de la Higuera. Cuando sus ramas están tiernos y brotan las hojas, conoceréis que el estío se acerca. Y hoy, cuando la confusión está invadiendo la Iglesia de modo siniestro y sombrío, algo raro de Dios está por acontecer. En primer lugar, señores y señoras, para comprender a la Iglesia actual, es merecer tener presente la parábola del grano de mostaza. Decía el mismo Cristo, es semejante el reino de los cielos a un grano de mostaza, que toma uno y lo siembra en su campo. Y con ser la más pequeña de todas las semillas, cuando ha crecido, es la más grande de todas las tortadillas y llega a hacerse un árbol, de suerte que las aves del cielo vienen a anidar en sus ramas. Esta es la Iglesia de Cristo. Fue una semilla pequeñísima plantada por Cristo. Pero de todas las instituciones humanas, es la más esbelta y gloriosa en el correr de los siglos. Es la esposa de Jesucristo. La Iglesia, en su vida, en el recurso de los siglos, Dios va realizando aquella enseñanza del apóstol San Juan a las siete iglesias del Apocalipsis, a la Iglesia de Éfeso, a la Iglesia de Esmirna, a la Iglesia de Pérgamo, a la Iglesia de Teátira, a la Iglesia de Sardes, a la Iglesia de Piradelfia y a la Iglesia de la Odisea. Primero es la Iglesia de Éfeso, la Iglesia que nace impetuosa, la Iglesia apostólica. Éfeso significa eso, ímpetu. Ya el apóstol Pablo, en el año cincuenta y siete de nuestra era, escribía a los romanos, ¿cómo? ¿No han oído la predicación de la palabra de Cristo? Y contesta, cierto que sí, por toda la tierra se difundió su voz y hasta los confines de su pregón. todo el mundo romano y el griego y el bárbaro se enteró de la persona de Cristo. después de la Iglesia de Éfeso, viene la Iglesia de los mártires. Los grandes campeones de la fe dan testimonio de Cristo. Es la Iglesia de Esmirna. Esmirna quiere decir amargura. Con la amargura de sus sufrimientos, testimonian que Cristo es Dios. y el gran obispo San Ignacio, siendo llevado allá al final del siglo I, en cadena, de Antioquía a Roma, para ser entregado a las fieras, podía exclamar, ¡oh bestias saludables que están preparadas para mí! ¿Cuándo vendrán? ¿Cuándo serán lanzadas? ¿Cuándo les será concedido gozarse con mis carnes? Soy trigo de Cristo. Seré morido por los dientes de las fieras para ser convertido en pan limpio. Y el esplendor de la Iglesia de los mártires que duró desde la pasión del Señor hasta el año 300 de nuestra era, fue grande y glorioso, no sólo por la sangre derramada, sino por la sangre derramada en honor de Jesucristo, salvador de los hombres, primer mártir de la fe cristiana. Fue una sangre salvadora de la humanidad. Viene después, señores y señoras, la Iglesia de Pérgamo y la Iglesia de Tiátira. La Iglesia de Pérgamo, la Iglesia de los doctores, de los grandes doctores. Y la Iglesia de Tiátira, la Iglesia del esplendor cristiano, del esplendor medieval. La Iglesia de Constantino inaugura el reconocimiento público de la Iglesia de Cristo. y los dos grandes poderes de la Tierra, el político y el religioso, se juntan en unidad armónica para la edificación de la ciudad cristiana. Primero de la Europa cristiana, que al oír la voz evangélica de los padres y doctores, de San Ireneo, de San Basilio, de San Juan Cristóstomo, de San Ambrosio y del grande San Agustín. La Europa cristiana ya de vivir la grandeza de la ciudad cristiana, fundada sobre los dos poderes. Ciudad cristiana ya de culminar en el esplendor del siglo XIII, esplendor de política cristiana de San Luis Rey de Francia, de los grandes pontífides, Gregorio VII y Inocencio III. Ciudad cristiana que ha de culminar en el esplendor de la filosofía cristiana de Santo Tomás de Aquino, Ciudad cristiana que ha de culminar en el arte cristiano del Beato Angélico, de la Catedral Gótica. Ciudad cristiana cuyo elogio lo ha hecho el gran pontífice León XIII en la inmortal Edén para que quede grabada firmemente desafiando la estulticia de los progresistas que abominan de la cristiandad. Dice el gran pontífice, si la Europa cristiana civilizó a las naciones bárbaras e hizo cambiar la ferocidad por la mantendumbre, la superstición la superstición por la verdad, si rechazó victoriosa las invasiones de los maometanos, si conservó el citro de la civilización, si se ha acostumbrado a ser guía del mundo hacia la dignidad humana y maestra y maestra de los demás, si ha agraciado los pueblos con la verdadera libertad en sus varias formas, si muy sabiamente ha creado numerosas obras para aliviar la desgracia de los hombres, este gran beneficio se debe sin duda ni discusión posible a la religión la cual auspició la iniciativa de tamaña tempresa y coayuvó a llevarlas a cabo. Habían perdurado ciertamente, prosigue el pontífice, aún hasta ahora esos mismos beneficios, si ambas potestades hubiesen mantenido la concordia y con razón mayores se puedan esperar que acogiesen la autoridad, matisterio y las orientaciones de la Iglesia con mayor lealtad y constancia. Las palabras que escribió Ivo de Chartres al romano pontífice a cual segundo debían respetarse como una norma perpetua, cuando el poder civil y el sacerdocio viven en buena armonía, el mundo está bien gobernado y la Iglesia florece y prospera, pero cuando están en discordia no sólo nos prosperan las cotas pequeñas, sino que también las mismas cotas grandes decaen miserablemente. La cristiandad en la armonía del sacerdocio y del imperio se prolongó durante mil años, desde la época de Constantino y Carlomagno hasta la revolución moderna, revolución emprendida por los enemigos de la Iglesia contra el orden cristiano, revolución moderna del renacimiento y de la reforma, en que el hombre ya no quiere ajustar su vida a la ley evangélica, sino a la de la pura razón y a la naturaleza, revolución que llena los siglos dieciséis, diecisiete y dieciocho, revolución del hombre, revolución por la exaltación del hombre contra Dios, humanismo contra cristocentrismo. Luego, la revolución moderna del capitalismo liberal, la Iglesia de Sardis. Sardis es el lugar donde nació Cristo, el hombre famoso por sus riquezas y por la acumulación del oro del mundo pagano. Revolución moderna del capitalismo liberal, en que el hombre no quiere ajustarse a la ley de la simple razón, sino a la del instinto, de la pura libertad y de la avaricia, la acumulación de riqueza y entonces la única preocupación del hombre se convierte en amontonar riquezas. Ya no cumple aquel precepto del Señor, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os hará por añadidura. Ya lo primero es la acumulación del capital. y es claro, la acumulación del capital en una minoría de privilegiados tiene que traer forzosamente en el otro polo la acumulación de la miseria y de la ruina de la mayoría. La revolución moderna del capitalismo liberal tiene que producir y engendrar necesariamente la tercera revolución, la revolución comunista en que el hombre despojado de Dios, despojado del goce sensible del liberalismo se ajusta a la esclavitud de la sociedad colectiva. y entonces vemos señores y señoras el proceso de degradación en que viene cayendo el hombre de lo sobrenatural cae en la ciudad naturalista, de esta en la sociedad del capitalismo, sociedad económica y del capitalismo en la sociedad del comunismo. Nos encontramos entonces hoy al final de la tercera revolución del capitalismo y del comunismo. Ya se están liquidando en el mundo los restos últimos del liberalismo y se está entrando resueltamente en la esclavitud de la sociedad máquina, la sociedad tecnocrática de funcionamiento perfecto en que cada hombre tendrá su dosis de trabajo, su dosis de placer, su dosis de cultura y en lo religioso, en lo cultural, en lo político, en lo económico, se ajustará al funcionamiento perfecto de un mecanismo de relojería. Es la sociedad de hoy que está acondicionando al hombre en todos los aspectos y sobre todo en el aspecto psicotécnico se está cumpliendo una gran función de lavado de cerebro a través de los medios de comunicación para hacer del hombre un simple robot que reaccione automáticamente ante los estímulos que se le dan para nivelar el pensamiento del hombre los sentimientos del hombre. la sociedad máquina la cristiandad es decir el mundo humano bajo Cristo habrá quedado entonces totalmente dignidad y el mundo vivirá una sociedad perfecta con la perfección de un mecanismo pero el hombre se habrá convertido en un robot seguirá llamándose libre pero nunca habrá sido tan esclavo hasta aquí señores y señoras el desarrollo del mundo primero la iglesia floreciendo luego la iglesia sometida pero ahora en estos momentos la lucha que los enemigos han llevado contra el mundo cristiano contra la cristiandad para crear la ciudad naturalista de los siglos dieciséis diecisiete y dieciocho para crear la ciudad liberal del siglo diecinueve y la ciudad comunista del siglo veinte ahora ya llevan los golpes contra la iglesia misma desde dentro de la iglesia este es el significado del actual progresismo de la iglesia progresista de lo que está pasando con este fenómeno de la iglesia progresista iglesia alentada por grandes teólogos los teólogos publicitados los Congar los Ragner los en el progresismo también hay grandes cardenales figuras públicas cardenal fieles de lo vaina el cardenal de 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 viena el cardenal vea por supuesto los enemigos de la iglesia la mazonería y el comunismo han entrado dentro de la iglesia y están empeñados en la destrucción de la iglesia en esta tarea están empeñados vuelvo a repetir altos cardenales altos obispos sacerdotes eminentes teólogos de renombre y laicos encumbrados la lucha se lleva en todos los frentes y con todas las armas se trata de liquidar a la iglesia en el frente doctrinario no hay verdad católica que hoy se mantenga en pie se dice que ya el pecado no existe que el pecado original no existe que Adán y Eva no existieron y que el hombre viene por una evolución continua desde una materia primigenia viene ascendiendo cada vez a estados más altos de conciencia y perfección será de jardín el vocero de este progresismo evolucionista está de moda como ustedes saben se niega en consecuencia la enseñanza del apóstol Pablo por uno ha entrado el pecado y la muerte en el mundo por uno Cristo entra la gracia y la vida al atacar el pecado original se atacan todos los dogmas católicos porque si el hombre no nace pecador y no viene pecador al mundo ya no necesita salvación Cristo está de más no hay un redentor y estos teólogos cuestionan la persona de Cristo cuestionan la encarnación cuestionan la resurrección con la famosa teoría de Bulman de que todo es mito los milagros son mitos las figuras de la escritura son mitos las palabras son mitos la resurrección de Cristo es otro mito se cuestiona la persona adorable de Cristo se cuestiona a la Virgen Madre se la despoja de sus privilegios de su virginidad de su concepción inmaculada de su gloriosa asunción y esto no algún teólogo aislado sino muchos teólogos y esta enseñanza después se repite en los seminarios en la casa de formación esta enseñanza la repite el catecismo holandés el catecismo francés que fue aprobado por 104 bispos contra uno al no haber pecado no tienen razón de ser los sacramentos no hace falta entonces bautizar a los niños no hace falta el sacramento del perdón la penitencia y hay sacerdotes que aconsejan a la gente que no se confiese que la convicación no es pecado que la masturbación no es pecado se cuestiona la eucaristía la transubstanciación o sea el cambio de sustancia del pan en el cuerpo de Cristo y el cambio de sustancia del vino en la sangre de Cristo la santa misa no es el sacrificio de Cristo sino una cena litúrgica que cada vez se acerca más a un espectáculo o a un show esta es la situación de la iglesia y para que no crean que estoy exagerando el 31 de marzo del 67 el time de Nueva York relataba así algunos de los errores que circulan hoy en la iglesia muchos teólogos holandeses sostienen que la perpetua virginidad de María es un mito es más moderno te dice creer que Cristo era hijo de María y de José el teólogo dominico Eduardo Schielebeck perito en el segundo continio Vaticano propone que la resurrección de Cristo no puede ser la recomposición física de su cuerpo sino una especie de manifestación espiritual gusta más creer que la resurrección ha sido el impacto de la personalidad de Cristo sobre su discípulo y su presencia en los corazones de los cristianos claro que al negar un dogma tan fundamental como dice San Pablo si no creemos que Cristo resucitó van a nuestra fe en que creemos entonces teólogos holandeses rechazan el pecado original como un estigma espiritual heredado y dicen que hay que mirarlo en cambio como expresión simbólica de que la humanidad es pecadora y que el mundo es imperfecto por esta razón estos pensadores cuestionan la necesidad del bautismo para los chicos decir que un ser humano está condenado o nace condenado continúan es un sin sentido añade el teólogo laico Daniel de Lange secretario del centro ecuménico de Holanda cielo e infierno dice el teólogo dominico William Van der Maan esto no nos preocupa para nada al mismo tiempo señores y señores que se cuestiona la doctrina los dogmas fundamentales de la Iglesia se alienta la corrupción de costumbres hasta ahora la castidad y la virginidad era un florón de la Iglesia Católica el celibato en los sacerdotes la virginidad en las religiosas todo esto hoy se cuestiona y se ve a los sacerdotes movilizándose para la supresión del celibato y a las religiosas movilizándose para introducir lo sexual en los convintos y ya Freud entra en la Iglesia como un santo padre y regula la doctrina sexual de seminaristas religiosos y clérigos tal famoso caso de Cuernavaca de todo un monasterio de Benedictinos donde entró el psicoanálisis de Freud claro así acabó todo esto y la Merci ha acabado contrayendo matrimonio y celebrando el matrimonio en Cuernavaca mismo se sostiene que lo que importa hoy es el amor el amor es la razón de ser de la vida del matrimonio claro que amor cualquier amor y sobre todo el amor más inferior el amor puramente carnal si la razón de ser del matrimonio es el amor se justifica entonces la contraconcepción es una carga y es un peso se justifica el divorcio porque al cabo de cierto tiempo las parejas pueden cantarse de amarse se justifica el homosexualismo porque hay hombres que no encuentran el amor en otros en las mujeres sino en otros hombres y hay mujeres que no encuentran que la muerte y no en otras mujeres y esto que parece una ocurrencia ha sido enseñado públicamente por un dominico el padre un teólogo que lo ha propagado en lo vaina a través de la radio y de la televisión y que llega a decir esto textual que voy a leer ahora tomado de la revista El Borguese del 20 de abril del 67 hoy es necesario una nueva actitud aunque todavía no ha sido aceptada por la iglesia creo que muchos teólogos y muchos fieles quisieran cumplir un paso más cierto esta nueva doctrina no ha estado oficialmente aprobada sus sostenedores quieren tentar de ayudar a los homosexuales como a todos los seres humanos en su tentativa de vivir bien también los unos con los otros yo quisiera proponer a los homosexuales adultos como una especie de ideal tentar realizar en su vida una relación de amistad estable tomar cuidado uno de otro asumir en uno la responsabilidad del otro en el plano económico en la vida social y también realizar una unión de los sentimientos y también ya que se trata de los hombres y no de criaturas de puro espíritu traducir esos sentimientos en el plano erótico y sexual de una manera que les sea congenial y ustedes saben que ha habido un caso en Holanda de una celebración pública en la iglesia de dos homosexuales la foto ha sido publicada por el diario Rivarol de París uno queda estupefacto que un teólogo invocando la teología hoy la teología sirve para todo menos para ponernos en comunicación con Dios pueda proferir estas aberlaciones y proferirlas públicamente sin que nadie lo llame al orden esto por lo que se refiere a la corrupción sexual hay también la corrupción social aquí es otro gran santo padre el que es introducido en la iglesia Carlos Mar doctor de la doctrina social de la iglesia a quien invocan los curitas y obispos revolucionarios que tienen por puerta estandarte a Camilo Torres al Che Guevara a Fidel Castro a Mao Zedong y esto ustedes lo pueden ver todos los días en los diarios movimientos revolucionarios de sacerdotes y obispos en Brasil Uruguay Chile en ciudades argentinas en toda Latinoamérica hay incluso obispos famosos en la cámara famoso aquí también hubo uno mejor no nombrarlo el caso más espeluznante de todos estos es el caso de un dominico francés el padre Cardonel de Montpellier que llega a afirmar que hoy no existen cosas de la fe ni existen cosas de Dios lo importante es que la iglesia se intrigue a la masa se funda en la masa y trabaje para la liberación de las masas Dios no es otra cosa que la dice así que la divinización de las fuerzas oscuras que actúan en la humanidad Dios está en las masas obreras que luchan por su liberación ahí está Dios y ahí está Cristo y el sacerdote debe convertirse entonces en un revolucionario yo pregunto ¿a dónde va esta iglesia que altera los dogmas católicos que sorta a la práctica del amor libre porque enseñar que la razón de ser del matrimonio es el puro amor carnal que soy el señor del amor libre que predica la revolución social ¿a dónde va esta iglesia que se ha convertido en factor de subversión porque esta es la verdad la verdad es nuda la iglesia se ha convertido en factor de corrupción yo compadezco a los padres y madres de familia que han de enviar a sus hijos e hijas de inocentes a las escuelas religiosas o a la catequesis padrocial que no se encuentren allí con un curita o una monja que les exponga que los exponga a perder la inocencia antes antes podía estar muy seguro un padre de familia de mandar tranquilamente a sus hijos a la parroquia o la escuela religiosa hoy ya no lo puede estar y para que vean que no estoy exagerando en esto voy a leerles un escrito sobre algunas actuaciones públicas del excelentísimo cardenal Raúl Silva Enrique y de la orden de San Ignacio que daña gravemente a la iglesia compilada por Salvador Valdés Morandés Navidad del año sesenta y siete Santiago de Chile dice entre otras cosas lo siguiente tenemos en las manos la revista VEA del veintiocho de julio del sesenta y seis que a planas enteras con fotos trata del asunto candente su título es un sensacional sistema de educación sexual por partida doble está practicando el elegante colegio jesuita de San Ignacio una especie de colegio de Salvador de aquí entre los alumnos de preparatorias y tus padres para abrirle los ojos a los niños y continúa la madre Georgita jefa de la séptima preparatoria de San Ignacio arriba intentaba explicar la reproducción humana entre los niños de once a trece años el padre rector padre Santiago Manchal el prefecto Francisco Arrau la directora de preparatorias no de humanidades más los padres contados e ibacache formaron el equipo de Totana más el psicólogo del colegio Jaime Moya y viene una larga relación cruda de lo que tales personas enseñan a niños pequeños y a sus padres pues también estos expertos en sexología creen saber más que los propios progenitores de los niños en el colegio San Jorge en preparatoria les han dado recientemente de tema a tratar el noveno mandamiento uno de los niños más despiertos pintó pues ha de ser con dibujo la enseñanza sexual una pareja en la cama y un tercero mirándolas por la ventana así les enseñan que no deben desear la mujer del prójimo por cierto que la prostitución es el más favorito en las enseñanzas de los colegios congreso de la capital las religiosas de colegios en Yandar han debatido en foros de padres madres monjas y educandas que es preferible ejercer las relaciones sexuales antes o después del matrimonio y otros temas semejantes o peores trajeron las reacciones naturales de los progenitores más los comentarios que sólo ignoran los componentes de la jerarquía católica en la revista mensaje que es el órgano oficial de los jesuitas de Santiago de Chile la cual financia sus gruesas pérdidas el padre Gerardo Clapp de la compañía de Jesús su director de India desde hace varios años critica las películas de actualidad sin necesidad se solaza en escenas íntimas de pareja en la cama en forma propia de una normal humanidad el dicho padre Jesuita Clapp al formar parte de un jurado para premiar las mejores películas en concursos de resistencia en número 10 y casi todas sobre temas sexuales y escandalosos según clasificación de la acción católica esto es para demostrar que un padre y una madre de familia no puede enviar sino con grandes escrúpulos sus chicos a las escuelas y a las parroquias católicas porque lo que pasa en Chile también está pasando aquí en muchas partes ¿a dónde va la iglesia que se ha convertido en un factor de subversión se va a un cristianismo acomodado a un mundo que proclama la muerte de Dios o sea Dios ha muerto Dios no existe y entonces hay que vivir la vida incluso la vida cristiana como si Dios no existiera y hubiera muerto ya no hay que creer en un Dios trascendente de acuerdo al teólogo protestante Tillich no hay que creer en un Dios sobrenatural de acuerdo al teólogo protestante Bulman no hay que creer en un Dios religioso de acuerdo al teólogo von Heffer el cristianismo ya no tendrá que ocuparse de los temas religiosos la salvación del alma ya no va a interesar hace poco en una iglesia aquí de Buenos Aires en la puerta decía usted no se ocupe de la salvación del alma ocúpese de los problemas sociales y entonces el cristiano se ocupará del problema del hambre del problema del Vietnam o sea se convertirá en revolucionario comunista pero nada de la salvación del alma un cristianismo sin iglesia sin sacerdocio en Francia estos últimos años se han desafectado 18 mil iglesias esto acaba de publicarlo la revista Le Monde el Aviv de París y se habla incluso de destruir la catedral de Sartre porque se dice que es una iglesia triunfarista una iglesia del medioevo todo este progresismo en la doctrina en lo sexual en lo social todo este progresismo está potenciado por todos los medios de comunicación mundial lo vemos del orden local la revista Panorama Primera Plana Confirmado Extra Análisis Selecciones etcétera etcétera lo hacen sino potenciar al progresismo las metas redondas de la televisión de la radio las organizaciones católicas todo el aparato psicotécnico todo está dando cuerda a esta iglesia progresista a estos juritas que quieren hoy hacernos olvidar dos mil años de iglesia y meternos en la iglesia posconciliar estamos en un momento decisivo estamos en el proceso de liquidación de la iglesia estamos pasando de la iglesia de Sardis la iglesia de que habla San Juan el Apocalipsis a la iglesia de Filadentia a una iglesia nueva claro en este momento hay que tener agarrarse firme a las enseñanzas del Papa y el Papa enseña y hay dos cosas particularmente que no pueden ponerte hoy en tela de juicio tradición y magisterio de la iglesia y las leyes constitucionales de la iglesia con el consiguiente acatamiento al ministerio de gobierno pastoral que Cristo estableció y que la sabiduría de la iglesia ha desarrollado y ampliado en consecuencia añade el Papa esto el 25 de mayo del 78 si bien debe haber renovación modernización diálogo con otros cristianos y libertad religiosa no puede haber alteraciones en los dogmas tradicionales ni teología libre subjetiva ni abrazar ciertos principios negativos de otras confesiones cristianas ni libertad de conciencia como criterio de verdad religiosa lo mismo recientemente el 29 de junio cuando refirmó la inmundabilidad de la doctrina y hizo ese credo ampliado en el cual ratifica las verdades esenciales de la iglesia pero sobre todo lo que quiero destacar es el significado de la última encíclica la humana evite que se refiere como ustedes saben al problema de la contraconcepción un problema central clave porque afecta a lo más íntimo del hombre a lo íntimo de la familia la tesis de la contraconcepción tenía a favor el informe de la mayoría de grandes médicos psicólogos psicólogos sociólogos teólogos publicitados con cadenares de gran actuación mundial obispos tatardotes grandes laicos con la propaganda a favor en todos los ambientes del mundo humanamente había quedado triunfante la tesis de la contraconcepción o sea que hoy es legítimo usar anticonceptivos para impedir la concepción o sea el fruto normal del matrimonio que son los hijos con ella el derecho natural iba a caer como una antigüaya de conciencia estimorata iba a caer igualmente la inmutabilidad de la iglesia docente y ya se imponía el cambio de la iglesia posconciliar cambio en moral cambio en doctrina la iglesia evolutiva de telar de jardín había triunfado con la contraconcepción triunfaban también las fuerzas mundiales que tenían aprisionadas al papa y a la iglesia o no aprisionadas sino que intentaban aprisionar ya el papa no era el papa o no sería el papa de jesucristo sino el de las fuerzas masónicas y comunistas que se habían albeñado de la iglesia y que directamente desde roma iban a dictar el dogma y la moral al mundo nuevo esto es lo que humanamente se podía se podía esperar con la enseñanza del papa sobre este tema pero es aquí que Dios asiste a la iglesia con una protección especial y paulo sexto vicario de cristo superando la debilidad de la carne y de su carácter pendular se siente asistido por el espíritu santo y proclama con valentía que la contraconcepción se opone al derecho natural y proclama el papa así quien reflexiona rectamente deberá también reconocer que un acto de amor recíproco que prejuzgue la disponibilidad a transmitir la vida que Dios creador según Patrueles Leyes ha puesto en él está en contradicción con el designio constitutivo del matrimonio y con la voluntad del autor de la vida usar ese don divino destruyendo su significado y su finalidad aún sólo parcialmente es contradecir la naturaleza del hombre y de la mujer y sus más íntimas relaciones y por lo mismo es contradecir el plan de Dios y su voluntad con esta palabra del Papa no sólo queda dirimida la cuestión sino que la iglesia la iglesia católica apostólica y romana se levanta como signo de contradicción frente al mundo los intentos de los enemigos mundiales para aprisionar a Jesucristo y a su iglesia quedan rotos y desbaratados el Papa el Papa es libre frente a las fuerzas mundiales y comienzan a llegar protestas a Roma protestas de los teólogos modernos los publicitados Jastín el gran teólogo suizo Gregory Baun que tuvo destacada actuación en la declaración a favor de los judíos protestas de las grandes organizaciones mundiales de la OEA y de UTAN pero el cumplimiento de la ley moral lejos de traer miseria y hambre como proclama la OEA ha de traer una disminución del egoísmo humano causa de la miseria y del hambre el hombre hoy está en condiciones tecnológicas para dar pan y vivienda a todos los seres que pueblan la tierra que no los da es por el egoísmo de unos pocos que en su deseo de acumular impide la satisfacción de la mayoría hay que ir luego a la raíz del mal la raíz está en el egoísmo y el egoísmo es lo que también está explicando todos los plantillos de la contraconcepción estamos pasando señores de la iglesia de Sardis la iglesia de Cristo la iglesia de la acumulación de riquezas acumulación del mundo capitalista acumulación del mundo comunista estamos pasando a la iglesia de Filadencia estos años y estos meses que vienen van a pasar cosas grandes en el mundo vamos al esplendor de la iglesia el esplendor es anunciado por los mensajes marianos desde 1830 cuando la virgen aparece en la madera milagrosa a la burí luego en la salida luego en lourdes luego en polmín luego en fátima la virgen anuncia siempre lo mismo rezar hacer sacrificio los grandes videntes del momento sobre todo el gran vidente y milagroso padre Pío don Bosco y don Gorioni San Griñón de Monfó anuncian que viene una época grande para la iglesia Griñón de Monfó nos habla de santos santos grandes que van a dejar atrás a los santos que hemos conocido los van a dejar atrás como los dedos del Líbano dejan a los árboles más pequeños o sea vendrá un momento de intensidad espiritual muy grande en el mundo donde florecerá la santidad la castidad la virginidad y las grandes virtudes y el heroísmo del cual ha dado muestras la iglesia en todos los tiempos hoy la iglesia está reducida al silencio hablo de la iglesia verdadera la iglesia tradicional de todos los concilios del concilio de Nicina hasta el concilio Vaticano II la iglesia tradicional está en silencio no puede hablar porque la publicidad la tiene ahogada algo grande está pasando porque recién el Espíritu Santo le ha dado fuerzas al Santo Padre para que desafíe la publicidad mundial y hable y hable claro exponiendo la doctrina de siempre de la iglesia católica para acabar señores y señoras voy a leer unas palabras de Dogorione el Santo de la Caridad todavía no Santo oficialmente pero un alma santísima dice Dogorione en uno de sus escritos no seamos de esos catatróficos que creen que el mundo va a terminar mañana la corrupción el mal moral son grandes es verdad pero sostengo y creo firmemente que el último en vencer ha de ser Dios y que Dios venderá empleando una misericordia infinita siempre ha vencido Dios a ti tendremos nuevos cielos y nueva tierra la sociedad restaurada en Cristo reaparecerá más joven más brillante reaparecerá reanimada renovada y guiada por la iglesia el catolicismo que está hinchido de divina verdad de caridad de juventud de fuerza sobrenatural se alzará en el mundo y se pondrá a la cabeza del siglo naciente para conducirlo a la honestidad a la fe a la civilización a la felicidad a la salvación una gran época está por llegar esto por la misericordia de Jesucristo Señor nuestro y por la celestial y maternal intercesión de María Santísima veo alzarse un monumento grandioso no fundado sobre harina una columna luminosa de caridad revelada sobre la iglesia sobre la piedra única eterna indestructible Petra a obtener a Cristo a esta era a este grandioso y jamás visto triunfo de la iglesia de Cristo nosotros a pesar de mínimo debemos aportar la contribución de nuestra entera vida en cuanto esté de nuestra parte debemos separarla darle prisa con la oración intesante con la penitencia con el sacrificio con la transfusión de nuestra fe y de nuestra alma especialmente para las generaciones jóvenes en particular aquella juventud que es hija del pueblo y que más necesitada está de religión de moralidad de ser salvada nada más y que más de la muerte de la muerte de la muerte